Como está pensada la banda, un espacio en donde podemos encontrar fundamentalmente libertad. Todos aquellos que tenemos una banda sabemos lo que cuesta tocar y también mantener el proyecto vivo. En el caso de Tana Inocencia, algo fundamental es, por supuesto, no vivir ni pretender vivir de la banda. Este estilo de música tiene como premisa, me parece, eso. Entonces eso ya me parece que es un punto importante porque se trata de pensar el proyecto como una cuestión cultural o contracultural y después cada uno diversificarse y arreglársela por sí mismo para tener sus laburos. Eso hace que podamos solamente dedicarle un tiempo determinado a la banda y no estar quizá difundiendo el mensaje como quisiéramos todo el tiempo. Pero me parece un poco que la clave está por ahí, ser fieles a los preceptos del hardcore punk tal como nosotros lo concebimos en el origen. Y después, bueno, pensar todo de forma colectiva. Pensar todo de forma colectiva es entender que es posible la banda y el proyecto porque somos cinco los que nos subimos a tocar pero que los cinco somos necesarios para que eso pueda llevarse adelante. Hoy vos entrás a la sala de Tana Inocencia, que por cierto es una banda que está bastante equipada y todos de todos, y mismo la composición. Entonces vos cuando ves un disco, ¿cuántas veces ves que dice, no sé, son cinco los músicos pero resulta que el disco lo hicieron dos, Pérez y García, ¿no? Los temas, Pérez y García, bueno, Pérez y García no cobran lo mismo que, no sé, Rodríguez, ¿entendés? Pero Rodríguez toca a todos los recitales. Entonces, bueno, en Eterna vos ves que siempre dicen todos los temas pertenecen a Eterna Inocencia porque, bueno, nada, es de todos. Eterna está componiendo el disco que va a suceder a Entre Llanos y Antigales y si todo sale bien, el año que viene tiene que haber un nuevo disco de Eterna. ¡Gracias!